hola bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a hacer algo bien random yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo videíto en donde vamos a estar decorando una cámara digital hola cómo van cómo están qué andan haciendo cuéntenme es un de que yo estaba haciendo limpieza por acá por la casita ya saben que vine de vacaciones y me encontré con algo y dije tengo que volverlo a usar pero hay que darle un toque hay que darle un poco de estilo lo que tú lo veas y que tú digas allí entonces eso es lo que vamos a hacer hoy pero ustedes dirán en que allí pero claramente ya vieron el spoiler en la miniatura y claramente ya vieron el título de este vídeo así que sí aquí tengo una cámara digital esta es de la marca sony tiene su forro y todo el que tiene para agarrarla así chica para que transportes y viene con su utilidad sólo veo pequeño inconveniente no sé dónde dejé el cargador me va a tocar cargarlo con el cable para pasar fotos es las típicas cámaras que utilizábamos antes cuando no tenemos los teléfonos inteligentes con su propia camarita bueno hay gente que tenía más dinero y se compraba las cámaras más costosas pero ajá la gente de mi clase y de mi círculo llevamos por lo general una cámara así y antes de que éstas se hicieran populares compraban las cámaras que tenían rollo que tú las ibas a revelar y de hecho quería buscar una sí creo que hay una siena aquí en la casa en un próximo vídeo les muestro si es que la encuentro ok allí que le vas a hacer a la pobre cámara déjala si está bien sí pero en fin que la cámara va a estar ahí arrumbada y si la vendo no creo que alguien me pague por esta cosa que está tan antigua mejor la conservo y la decoró a mi gusto y que tenemos para decorar tenemos esta cosita que no sé cómo se llama la isa es un tiempo porque el plan era cuando tenga un nuevo teléfono ponérsela pero ya ha pasado mucho tiempo y nada que tenga un nuevo teléfono así que voy a reemplazar la por esta de aquí y es bonita porque aparte yo la hice y además dice tenemos estas cositas que había comprado para festejar un evento que hice hace un tiempo wow está demasiado gigante también tengo estos corazones que también había comprado y no les había dado uso también tengo estas de aquí que son generalmente para uñas eso es lo que utilizaremos para la decoración y para pegar antes tenía el nombre de brujita todo el mundo le decía brujita pero ahora te lo acepta que es durita anyways la vamos a abrir porque tiene una cosilla para poder abrir y sólo la colocamos miren ya le hizo el huevo huele bastante fuerte y si se llega a pegar en tus deditos es muy feito lo bueno es que sale con algo caliente vamos a empezar bueno le voy a sacar primero esta cosa con unas pinzas chica porque esto me está estresando a mí ahí salió más ropa libre nuestra área en donde vamos a trabajar la primera idea era poner aquí un corazón pero no sé si está muy grande o si mejor lo cambio y le pongo un corazón un corazón más pequeño yo creo que un corazón grande está bien tener pinzas es la mejor opción entonces lo que voy a hacer es tomar así un corazoncito y le voy a poner un poquito de pegamento esto se pega al toque o sea tú ni bien le echas y se pegó otra idea que puedo hacer pero me puse un poco de saliva en el dedo recuerda que quería poner tres corazones aquí pues ya valió burger y esto se endura de una manera muy rápida así quedaron los tres bien rando y súper bien pegados déjenme decirles no sé ¿será que le saco este sticker? vamos a ver si sale ah sí salió lo decidí le puse una mariposa y miren qué cute le puse un corazoncito en este lugar ya va teniendo más formita ¿qué tal si le pongo estrellas? estas estrellas blancas que se ven súper lindas miren cómo se quedó una manchota ¿qué tal si le pongo estrellas blancas que se quedó una manchota? aquí se me pegaron estos corazones sin querer ok esto resultó como quería al 100% hubieron unas pequeñas fallas técnicas y viene de mucho mucho pegamento yo creo que le voy a pasar un poquito de barniz no sé yo digo por si acaso se quieran caer o así aunque lo dudo mucho con este pegamento todo fuera más bien quiero saber si es que si le pongo esto se quitan esas partes como blancas que hay y de paso voy a ponerle un poquito a las letras que dice Sony muy lindo muy lindo si quito lo blanco que les dije yo cuando era pequeña tenía una de estas cámaras y mi papi me la había regalado bueno no era tan pequeña tenía como unos 12 años y yo era la más feliz del mundo llevaba a todos lados mi cámara porque siempre me gustaba tomarme fotos y grabar así cosas random pero un día me fui a un río y estaba tomándome fotografías iba a moverme al lugar para encontrar una mejor toma yo iba con la cámara en la mano y me caí entonces en eso que me caí la cámara se dio un super golpe porque iba a tener la mano y me fui con todo hacia adelante y me torció el tobillo y fue horrible no sé que me dolió más el tobillo que me acababa de torcer o que se haya dañado mi cámara porque como estaba encendida se dio un golpe y se quedó con todo afuera se golpeó fatal tanto que esto se partió me acuerdo esta parte de aquí era de las mismas esta parte de aquí de la batería se partió y se le metió agua porque estábamos como en un río les digo fatal ese día estuve demasiado triste yo siempre estoy muy enforrada de los materiales y cuando yo amo demasiado una cosa uff me duele en el alma perderla no sé cómo se le metió pegamento pero ahora no puedo sacar la tapa estoy hablando de que la acabo de hacer caer y se me va al piso el golpe le ayudó no le pasó nada y después mi mami compró esta cámara de acá y yo se le di uso me acuerdo que cuando no tenía teléfono siempre le daba uso antes de graduarme del colegio hubo un buen tiempo que estuve sin celular entonces yo esta cámara a todas partes fotos por doquier, videitos miren, ya le estoy poniendo esta cosita y miren cómo se ve ahora se ve más asterica miren, ya puedo poner aquí mi manito y vamos a encenderla y funciona a la perfección ay, qué bonito yo soy Angie sígueme en mis redes sociales igual abajo te dejo los links para que no tengas que escribir, chicas solo dar clics dime, dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena yo me voy por mi vereda na, 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 na ¡Hey! chau 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 chau